Vale, yo me voy a casa y mamá me cae a casa y tú me dices, el cubi se acercó y me voy a piscar otra vez. Vale. Tomás, mira en la caja, mira la cantidad de colores que hay, ¿qué color quieres coger ahora? Mira, mira todos los que hay, ¿cuál te gustaría coger? Ah, quiero... Este. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el técnico es este? No, este es placa. No, este es placa.